Nos encontramos en la ciudad de La Paz, miren la ciudad hermosa, muy linda Y acá tenemos a los emprendedores que vamos a entrevistar el día de hoy Me dicen, acá que hacen unos sándwiches de chorizo y unos sándwiches de pollo Y vamos a hablar con la señora, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto Buenos días, aquí les venimos a agradecer los riquísimos sándwiches de chorizo Los especiales, los tradicionales a nivel nacional A ver, quiero probar uno, muéstrame, por favor, súbase ahí Que te muestren cómo gritan, igual Aquí se llama, caserito, pasta de jóvenes, sándwiches de chorizo, sándwiches de pollo de chorizo Vengan al servicio de los ricos sándwiches de chorizo Ya me convenció, ya me convenció, ya quiero comer Y muéstrame, por favor, muéstrame ahí Claro, ¿qué tal? Se ve súper delicioso, aquí se ve rico ¿Qué tal? ¿Qué tal lo hicimos? Este es tradicional, ¿no? De aquí de la ciudad de La Paz Los tradicionales, los tradicionales La marraquetita, mire Claro, la marraqueta Cuando vienen al servicio a buscar, lo primero que tienen que venir a probar Los ricos sándwiches de chorizo ¿Dónde estamos ubicados ahorita? Estamos en el Mercado Lanza, tercer nivel, en el pasillo 15 Ahí la entrada, estamos cerca del Mirador, el Casa La Cultura, al frente ¿Cuál es su nombre? Aquí, en el puesto Marlene ¿De usted? Marlene Marlene Ajá, en el puesto Marlene Y ahí le quiero preguntar, ¿cómo usted se anima a emprender, a hacer los chorizitos? ¿Cómo se anima? Oh, temprano, desde temprano venimos emitiendo los chorizos Ya La pregunta es, ¿cómo usted, por ejemplo, quién le dice que vende chorizitos? ¿Cómo se anima a vender este? Uh, nosotros pues ya somos la tercera generación Desde los abuelos Desde los abuelitos Es que vienen que venimos, mi abuela ya venía Ya Ya son 72 años ya que venía mi abuela ¿Esto cuándo vale? 10 bolivianos 10 bolivianos, miren ustedes Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar aquí esa con sus salsitas Ya ¿Qué más tiene? Miren lo que le está echando Toda la salsa Toda la salsa Se ve delicioso Claro Se ve rico Yo he venido a la ciudad de La Paz a romper mi dieta, le cuento Está bien, va a probar Ahí Uno doble, está su extra Miren, el extra con cariñito Con cariñito acá en la ciudad de La Paz Una delicia, la verdad Y tenemos acá gente Ah, tiene que probarlo, tiene que probarlo Sí, ahí tenemos una señorita que está esperando, ¿no? Claro, ahí está A ver, vamos a pasar Vamos a pasar, por favor ¿Cómo está? Hola, hola Claro Hola, ¿qué tal? Miren, miren, tengo el choricito para usted y yo Claro que sí ¿Le gusta? Demasiado Ok, agárrenlo Yo se lo voy a invitar a este ¿Le parece? Ay, gracias Pero era una mordida, a ver Vamos a probar Tiene que morderla Tiene que morderla Tiene que morderla A ver, vamos a ver Esa zona especial Que la muerda Ahí está Ahí está Está comiendo su choricito ella Wow ¿Qué tal? Son espectacular Son ricos Son ricos ¿De dónde viene a probar? Pregúntale, Rodrigo ¿De dónde viene? Usted disculpe ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De la ciudad de Santa Cruz De la ciudad de Santa Cruz ¿Usted es de Santa Cruz? Buen día Guau Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando yo llegué a La Paz Por ejemplo Me faltaba un poco el aire Ya Esperemos Y me han dicho Para pedir una cervecita Ya Con huevo Ya Licuado Para tener mucha fuerza ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto pago por esto? ¿Cuánto pago? Con día boliviano Día boliviano Esto tiene huevo Así que les recomiendo a toda la gente Para que vengan Esto me lo invita a la familia Claro que sí Vamos a hacer un intercambio Yo le voy a ir a la gente Probalo pues ¿Quiero probarlo? Quiero probarlo Porque hemos llegado recién A ver Y eso para que le baje la presión Rico Rico Es lo riquísimo Es lo tradicional Que se viene a servirse Aquí en la ciudad de La Paz Invite a la gente que venga Invitamos a todos los televidentes A nivel nacional Internacional Vienen a visitarnos Turistas Que vengan a visitarnos Servirse los ricos sándwiches De chorizo Acá en la ciudad de La Paz Del puesto a Marlene Que les vamos a estar Con mucho cariño Cariño Les vamos a atender Eso Debermigo también Porque yo le voy a dar A la señorita Debermigo Pasen a uno así Uno directo con la mano Por favor Pásenme uno Uno porque ya tengo hambre Señora Tengo mucha hambre Por favor Vamos a probar Por favor Un choricito Vamos a probarlo Bueno Buenísimo Mi pancito Marraqueta Claro Marraqueta Pásenme por favor Mi pan Pásenme señora Mi pancito por favor Muchas gracias Ya lo saben Ven a este lugar Y como a lo mejor Despídese de la gente Invite a la gente Bueno que venga toda la gente Ya saben Un juguito para la medicina Un saludo Así que que vengan aquí De la casa Puse lenta atención ¿Están rico? Yo lo saben Ven a este lugar Chao Chao